Hola amigos del papel, bienvenidos a la viñeta indiscreta, el canal sobre dibujo, cómic y lo que surja. Bueno hoy vamos a hacer otro dibujín y para ello he traído este montón de rotuladores. Aquí tengo el dibujo a lápiz que no sé si se ve, pero bueno básicamente es un arca de Noé, bueno un arca, es una barca de Noé en la que está un poco... ¿cómo le llaman los ingleses? Overbooking, ¿no? Overbooking, está sobrecargado de todos los animales y Noé está ahí un poco comprometido. He empezado un poco haciendo el mar, pero bueno voy a hacer el remo, porque sí, es una barca, vas a remo y Noé tiene que estar remando. Lo giro para conseguir el trazo que sea más cómodo, yo soy diestro, de izquierda a derecha, para conseguir el trazo que me resulte más cómodo. Esto es muy común, os lo recomiendo cuando vayáis a hacer un trazo que queráis que sea perfecto, girar el papel en la posición que resulte más cómoda. Es muy intuitivo, todo el mundo lo hace, pero bueno, por si acaso alguno no lo hacía o pensaba que había que mantener siempre el papel recto y no moverlo, que no, que está permitido, que no viene la policía de los dibujantes y te pone una multa por girar el papel cuando te viene bien. Bien, el intríngule de este dibujo, lo complicado que implica este dibujo que voy a hacer es que hay un montón de animales apiñados dentro de una barca, con lo cual vamos a trabajar un aspecto muy de cómic, muy de caricatura, que es intentar agolpar personajes. No lo he hecho excesivamente esforzado, pero bueno, se puede hacer más o menos exagerado, de que estén totalmente comprimidos, pero es un trabajo muy divertido en el que se saca posiblemente uno de los aspectos más destacados de un dibujante de cómic. Esa caricatura, esa plasticidad de los personajes que se puedan achuchar. Y bueno, vamos a ver un poquito cómo hacerlo. Para empezar, veis aquí a Noé, en el que está su nariz chocando con una curva. Eso va a ser el culo, me parece que es el culo de un hipopótamo. Y bueno, ese es un poco el truco, intentar superponer la figura de los personajes, o en este caso los animales, con el personaje, haciéndolo que no estén separados, que estén uno encima de otro, que se le ponga una de sus partes encima de la otra, que se deforme, deformar también, por ejemplo, alguno de los personajes para que se note que está aplastado contra el otro. Esos son truquitos que vienen muy bien para conseguir este efecto de agolpamiento. De todas formas, ahora mismo lo que estoy haciendo es hacer los personajes que están encima de los demás. Por ejemplo, esa mariquita, esa tortuga o ese oso, realmente no están aplastados, están en primer plano y encima de los otros dos. Entonces lo hago primero porque están delante y luego voy poniendo los que van detrás. ¡Cómo me gusta cómo está quedando este hipopótamo! Me resulta muy simpático. Uno de los aspectos más divertidos de hacer estos dibujos, de hacer animales caricaturizados. Es que, claro, para saber dibujar bien un animal y hacerlo gracioso y tal, también hay que conocer cómo se hace. Tienes que haber estudiado cómo es el animal para conseguir los rasgos, exagerarlo, hacerlo simpático. Bueno, un trabajo muy divertido y que la verdad es que me gusta mucho hacerlo. Aquí estamos trabajando un poquito la barca, las líneas, la sombra debajo de uno de los palos de la barca y seguimos haciendo animalitos. Estoy haciendo distintos animalitos, aunque me estoy dando cuenta que no estoy haciendo parejas. Esto en teoría es una arca de Noé, con lo cual debería haber cogido una pareja de cada animal, un macho y una hembra, pero la verdad es que me resultaba un poco aburrido tener que repetir animales. Me apetecía mucho hacer animales distintos y para que entrasen más, pues he decidido hacer solo uno. Imaginemos que esta es la barca de los chicos. En otro lado está la barca de las chicas. Podría ser que fuese Noé que va a recuperar unos cuantos animales y lo está llevando al arca que está en otro lado. Podría ser también. Bueno, vamos a imaginarnos que este es el barco de los chicos y por otro lado andarán las chicas. Bueno, aquí estoy, por ejemplo, en la trompa del elefante, estoy incorporando algunos animales que ni siquiera se ven. Aparecen por ahí en una cola del león, en la trompa del elefante. Bueno, insinúa que por ahí dentro tiene que andar, pero no lo hago, no lo dibujo totalmente. Estas olas que estoy haciendo son muy de estas olas de estas típicos japonesas, ¿no? Porque yo cuando tengo que dibujar olas, no sé por qué, siempre termino pensando en el pintor, este grabador japonés, Okusei, con esa característica ahora no puedo evitarlo. Me encantan. Y bueno, al final se me terminan pareciéndose un poco. Bien, he acercado un poco la imagen porque quiero mostrar una cosa que quiero comentaros alguna vez, sobre cómo conseguir texturas solamente con los trazos del rotulador, con el entintado. En este caso, la textura de la madera, muy fácil de conseguir haciendo estas finitas rayas que imitan las vetas de la madera. Tienen que ser más finitas que el trazo normal para que no destaquen, pero bueno, haciendo líneas paralelas que de vez en cuando forman círculos o forman esceras para simular estas vetas de la madera. Con eso simplemente haciendo este efectito consigues que ya la forma que estás dibujando te de la sensación de que estás trabajando madera. Es muy efectivo y la verdad que lo recomiendo mucho. Ya sabéis, rayitas y nudos, rayitas y nudos. Y seguimos con el dibujo. Qué divertido es dibujar animales, la verdad. Yo gran parte de mi trabajo cuando se me ocurren, tengo que hacer chistes, sobre todo en esto de los pasatiempos, piñetas, generalmente termino siempre haciendo muchos, muchos chistes relacionados con animales porque me gusta mucho incorporar, me gusta mucho el humor que se puede hacer con los animales y lo termino casi siempre incorporando a las viñetas y a los chistes de estos que son a lo mejor de una escena nada más. Y ya que hemos entrado en harina y hablando un poquito de las preferencias, bueno, os voy a preguntar un poco, me lo pongáis en los comentarios, qué animal es vuestro favorito, no es qué animal te gustaría ser, no, tachorra no está, no, qué animal os gusta más. Yo personalmente como dibujante tengo mis preferencias y hay un tipo de animales que me gusta dibujar mucho. De hecho, mi animal fetiche para dibujar, mi animal favorito de todos para dibujarlo son los pulpos y los calamares. Me gusta mucho dibujar pulpos, me resulta súper simpático, no sé si por el hecho de dibujar tantos tentáculos, es relativamente sencillo, luego puedes dedicarte a hacer detalles de textura, como tiene esa piel tan rugosa y no sé, me parecen muy simpáticos, me gusta mucho, me gusta también dibujar tortugas, me gusta también bastante, mucho también. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de mis preferencias y vamos a ver el dibujo. Estoy haciendo ahora las rayas de esta ola, estoy haciendo un tramado longitudinal para que se cree el efecto de brillo y movimiento, que la ola de sensación de que se está moviendo y que tiene doble brillo. Mirad aquí también una cosa que voy a comentar. Este barcación no parece tener volumen, aquí he cometido un error, tenía que haber hecho por aquí, ¿ves? Este trazo que estoy haciendo, voy a corregirlo para darle un poquito más de volumen a la barca. ¿Veis que ahora ya no parece plano? Parece realmente que tuviese volumen, el otro lado de la quilla y bueno, con este corrector voy a borrar la línea que no me interesa. Y bueno, el mono que se está sumando, pues también puede quedar bien de que está ahí como subido encima de la embarcación. Pero sobre todo era intentar conseguir un poquito el volumen. Luego haremos las rayas de las tablas, pero bueno, cuando se seque el corrector. Seguimos con las nubes, tiene que haber nubes, está lloviendo. ¿Por qué? Porque hay el diluvio, es el diluvio universal y algo tendrá que llover. Haciendo nubes me vienen también como elemento, porque esto es un juego de los errores, no sé si lo comentaba antes, pero ya sabéis, me encantan los juegos de los errores, hacer las diferencias. Entonces, cuanto más elementos incluya, más cosas, más posibilidad tendrá luego de hacer cambios y que al lector le resulte más complicado o más divertido resolver el juego. Bueno, ahora vamos a hacer la lluvia. Hay un vídeo que hice anteriormente sobre cómo hacer elementos aleatorios para que parezcan desordenados. Ya sabéis, no hacerlo homogéneo, agrupar algunas, por ejemplo, algunas gotas de agua, no ponerla de una manera ordenada. Siempre tiene que hacerse desordenado para que de sensación de realismo. La lluvia no cae ordenada, es un elemento de caos que cae de cualquier manera, así que tenéis que tenerlo en cuenta. Esto del diluvio, estaba hablando antes de mis preferencias de animales, no puse ningún pulpo ni puse ningún animal acuático. Obviamente, se supone que en el arca de noven no hay necesidad de que ningún animal acuático vaya dentro del arca. Al fin y al cabo, pues están en el mar y se han salvado. Como no sean los peces de agua dulce, habría que plantearse si los peces de agua dulce, pues habría que llevarlos en un acuario dentro del arca porque podrían morir en el agua salada. También es verdad que con tanta lluvia y tanto subir de nivel, posiblemente cambiaría la proporción y la concentración salina y posiblemente a lo mejor los peces de agua dulce podrían vivir en el mar, pero en ese caso los peces de agua salada se verían comprometidos y morirían. Es un tema de debate interesante, el tema de la salinidad del agua y el tema del arca de noven. Pero nos dejamos de debatir un poco del sexo de los ángeles y vamos a seguir con el dibujo. Mira, estoy haciendo aquí con el rotulador gordo las sombras que quiero utilizar para el agua. Me gusta, esto le da un mayor, siempre las sombras en la parte baja de la viñeta le dan como más peso, como más consistencia al dibujo y bueno, al mismo tiempo un mayor contraste y a mí me gusta, me gusta incorporarlo, me gusta hacerlo de esta manera que estáis viendo, con esas sombras negras en el mar para darle esa oscuridad y al mismo tiempo, bueno, pues se ven en la parte de arriba de las olas o de lo que podría ser la espuma que te da un poquito de volumen y demás. Bien, aquí ya voy a hacer las líneas de las tablas del otro lado de la barca, la que corregí anteriormente y bueno, y el dibujo está casi prácticamente terminado. A ver qué os parece. Yo creo que ha quedado bastante simpático, sirvió a su función de juego de los errores, hay muchos elementos para hacer diferencias. Ahora me voy a dedicar, estoy haciendo detallitos, de poner de sombras y demás, pero ya está prácticamente terminado. Este sería el resultado final. Creo que ha quedado simpático, ponedmelo en los comentarios si os gusta, lo que he comentado antes, qué animal es vuestro favorito, si soy dibujante, qué animal os gusta más dibujar, cuál es vuestra mascota, ponedme lo que queráis. Sobre todo dadle un like, suscribíos al vídeo, comentadlo, compartidlo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego mozos!